Hey, ¿cómo están, manda? Voy a intentar hablar, sigo un poco ronco después de la derrota, pero bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pasó que nos enfrentamos al mejor futbolista del mundo y realmente Cruz Azul fue mejor, realmente Cruz Azul fue mejor. Aquí el análisis en picante de lo que pasó el día de hoy entre Cruz Azul e Inter de Miami para que dejes el like y te suscribas el día de hoy porque estamos arrancando ahora mismo. ¿Cómo están, manda? Están teniendo una excelente noche, una excelente tarde, bueno, perdimos 2-1, pero yo quiero hacer el análisis un poco de la alineación y criticar un poco algunos puntos, ¿no? Siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por cambiar en ese sentido. Bueno, yo creo que fue un 4-2-3-1 lo que mandó el Tuca Ferretti, Gudiño, Guerrero, Sarcedo, Rivero, Huesca, Sueña, Rodríguez, Antuna, Moisés, Rotondi y Cambindo. Pero yo creo que al partido le faltó algo como Kevin Castaño y le faltó realmente tener la fórmula Lira con alguien más. Me gustó Dueñas. Miren, yo la verdad, yo soy de los que cree que Cruz Azul se veía muy rápido al arranque del encuentro. Se veía muy rápido con Moisés Viera, Rotondi y Antuna y Cambindo. Realmente se veían muy rápidos. Pero Cambindo sigue sin demostrarme que es un delantero que debe de estar en Cruz Azul porque no marca goles. Y Moisés Viera es un jugador que, es cierto, no ha marcado goles, pero me demuestra partido tras partido que debe de ser titular en Cruz Azul y debe de seguir siendo un hombre referente. Y bueno, al final el partido arrancaba con el gol del Inter de Miami antes de irnos al descanso. Verdaderamente el primer tiempo me parece que fue de Cruz Azul donde tuvimos un lapso de oportunidades, donde tuvimos que haber matado, tuvimos que haber, vamos a decir, culminado lo que creamos. Y esto no pasó. Realmente creo que no culminamos las jugadas que habíamos gestado. En un lapso de la primera parte Cruz Azul fue muy superior creando 6-7 oportunidades de peligro y 5 que fueron atacadas del arquero. Me parece increíble que no hayamos podido anotar ni siquiera un gol en ese lapso que estuvimos tirando y rematando en constancia. Después cae el gol del Inter de Miami ante la no eficacia de Cruz Azul que lo podía ir a ganar tranquilamente antes de irnos al primer tiempo. 2-0 yo creo. Al final cae el gol del Inter de Miami, un disparo que prueban y no me parece un error del arquero Gudiño que no tuvo error el día de hoy Gudiño en la derrota de Cruz Azul. Meramente es confianza y errores defensivos que lógicamente terminan afectando en el papel. Había dudas en la defensa realmente lo de Dita que porque no hizo el viaje por una tontería de la directiva me parece que termina siendo más que factor que Dita no esté en este partido. Pero fuera de todo esto, Cruz Azul jugó muy bien el primer tiempo. En el segundo tiempo fue todo lo contrario. El cambio de Messi, el cambio de Busquets le dieron una solvencia al partido pero también la salida de Moisés Viera del campo le atontó un poco la creación de juego. Y Rodríguez realmente el segundo tiempo no fue tanto de Cruz Azul pese a que estaba compitiendo ahí. Parece que con lo de Busquets y Messi al momento de que ingresaron prácticamente los últimos minutos, en los últimos casi 20 realmente me parece que el Miami fue muy superior. Pases claves de Lionel Messi en ciertas zonas del campo donde se necesitaba y me parece que fue clave eso sobre todo banda. Me parece muy bien lo de Gudiño que independientemente que al final Cruz Azul termina anotando el gol en el segundo tiempo ya cuando se había hecho el cambio de Messi. Sorpresivamente creíamos que iba a anotar Cruz Azul gol antes de que entrara Messi y ahí defendernos con todo. Fue todo lo contrario, Cruz Azul anota. El gol viene siendo Antunac aprovecha un rebote. Y ya después aparece Lionel Messi en el último minuto marcándonos gol. ¿Cruz Azuliada o no Cruz Azuliada? Fue Cruz Azuliada pero realmente el Tuca Ferretti, ahorita en conferencia de prensa voy a hacer un video después de esto, se termina metiendo mucho con los medios. Yo creo que ya está bueno también que el Tuca Ferretti se empiece a meter con los medios. O sea, siento que ya entra en un tema donde como tú como director técnico no puedes ponerte tan, vamos a decirlo, al tú por tú con la prensa. Cuando no está rindiendo para nada y cuando todo está mal, ¿no? Porque le preguntaban que quién merecía ganar el partido, el Tuca Ferretti dice que Cruz Azul totalmente. Yo entiendo que Cruz Azul merecía, pero al final es estar en las cosas que Cruz Azul no hizo. Al final la eficacia, ¿no? Hay equipos que juegan a tirar una sola vez al arco y terminan ganando los partidos porque tienen una gran eficacia. Yo creo que el Tuca Ferretti se equivoca en estarse peleando tanto en conferencia de prensa desde mi punto de vista. Pero bueno, el partido al final, la diferencia sí la marca Messi. Y yo creo que Cruz Azul sí tuvo ligeramente, insisto, ligeramente más oportunidades de peligro que el Inter de Miami. Porque el Miami no tiene un equipo tan vasto como sí lo tiene el Cruz Azul, a diferencia de lo que es el Inter de Miami. Porque antes de que llegara Messi al equipo, realmente es un equipo que tiene muy poca, vamos a decirlo, materia prima. En la creatividad fuera de ese golazo que nos metieron, que fue desde mi punto de vista más atrevimiento de pegada que otra cosa. Realmente cuando entra Lionel Messi le dio pases claves al equipo. Busquets le dio ese equilibrio que necesitaba el equipo del Inter de Miami desde mi punto de vista. Y bueno, yo creo que eso es lo que hay que sacar del análisis. Que Cruz Azul fue mejor, pero al final de cuentas estamos casi eliminados por esta derrota. Debemos esperar, después de este 2-1 contra el Inter de Miami, ojo, a ganar el próximo partido contra el Atlanta United. Porque son tres equipos en el grupo, Miami, Atlanta y Cruz Azul. Hay que ganarle sí o sí a la Atlanta. Más aparte esperar que pierde la Atlanta United para sumar tres y que ellos sumen en este sentido cero. O esperar a que empate la Atlanta United contra el Inter de Miami. Y obviamente ganar sí o sí contra la Atlanta. Esos son los resultados. Vi en un Twitter que había gente diciendo que ya habíamos quedado eliminados. Pues no, banda, tranquilícense, no hemos quedado eliminados. Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, mi gente, si les gustó este análisis, suscríbanse. Dejen el botón de la manita arriba. Cruz Azul debe de ponerse las pilas. Y sí, yo creo que hay responsabilidad un poco de lo que vienen siendo las jugadas que falló el equipo en el primer tiempo. Y también lo de Willardita, que hubiera mejorado sustancialmente algunas cosas. Ah, y también se me olvidó decir que la falta de Lionel Messi sí no era falta. Pero al final es un golazo lo de Lionel Messi. O sea, al final la jugada del gol que viene de tiro libre de Lionel Messi, que la coloca al ángulo, no era falta. Pero me parece que es un golazo y hay que aplaudirlo del golazo. Fuera de esto, me parece que sí es cierto. O sea, Cruz Azul no merecía perder. Cruz Azul, de hecho, merecía en cuestión de jugar, jugar. Jugó para ganar. Y yo creo que por eso el Tuca no se equivoca. O sea, realmente soy de los que creen que el Tuca no se equivoca. Meramente le falta un centro delantero, realmente, ¿no? Para concretar todo lo que hemos fallado. Porque por más que fallan Tuna, Claras y todo, no son centros delanteros. Necesitamos un centro delantero que verdaderamente sea nueve. Pero al final la directiva sigue trayendo jugadores de 2,5 millones de dólares. Y que al final los vas a terminar vendiendo una temporada siguiente. Mi gente, mi nombre es Trixiboy. Suscríbete y deja el botón de la manita arriba para que no te pierdas de ningún detalle. Nos vemos. Gracias. Gracias.